Un saludo, hoy en El Boticario nos articulamos con la toma patrimonial y hoy buscaremos en nuestra casa un lugar muy especial donde vamos a preparar un cóctel de frutas ese lugar es la cocina, es el lugar donde hemos aprendido a amasar historias, a cocinar recetas y aprender de muchas de las risas que también hemos disfrutado allí este es el llamado nuevamente a retornar en familia a ese lugar entonces en El Boticario hoy con un cóctel de frutas en el cual vamos a tener que tener preparados unas frutas que escojamos y un almíbar en azúcar morena o en panela para que puedan elaborar esto que se llamará el cóctel de frutas del Boticario Bueno, entonces para nuestro cóctel de frutas del día de hoy este cóctel que nos hace el llamado a la casa, a la cocina esa cocina que nos ha dado espacio para recuerdos, anécdotas, risas y sabores vamos a seguir alimentando ese espacio, ese lugar, esa cocina de nuestra casa con este cóctel de frutas ya tenemos la fruta picada, piña, mango y papaya como les habíamos mencionado ¿qué vamos a hacer ahora? tenemos nuestra reducción, nuestra almíbar ¿qué le hicimos? con azúcar morena agua en partes iguales le adicionamos canela limoncillo y pimienta ¿qué vamos a hacer ahora? listo, entonces vamos a agregar la fruta procuremos de que nuestro recipiente sea un frasco de vidrio que selle completamente, que tenga un sello hermético en este caso tenemos este con esta tapa de aluminio que pueden ser muy funcionales en el hogar y también pueden ser más grandes la cantidad la deciden ustedes añadimos la fruta vamos a ir añadiendo fruta en nuestro frasco nuestra papaya, nuestra piña nuestro mango luego vamos a añadir nuestro almíbar que no quede rebosado el frasco debe quedar un espacio y vamos a sellar bueno después de tener sellado muy bien nuestro frasco vamos a proceder a sellarlo entonces después de colocar agua a hervir lo vamos a colocar durante 20 minutos a que hierva ¿qué vamos a hacer después de esto? después de que haya hervido lo vamos a sacar cuidadosamente no se hayan a quemar y lo vamos a colocar en otro recipiente y en ese recipiente vamos a ponerlo a que reciba agua fría eso se llama choque térmico ¿qué va a pasar? que nuestro recipiente nuestro coctel de frutas se va a sellar y vamos a poder conservarlo en la nevera o por fuera de la nevera durante un mes aproximadamente lo pueden abrir y consumir en cualquier momento pero es muy importante que cuando lo abramos lo consumamos inmediatamente pues no podemos volver a guardarlo eso podría llamarse también una conserva de alimentos bueno y eso queremos que ustedes tengan hoy en su cocina en su casa bueno espero les haya gustado este coctel de frutas del día de hoy en el boticario lo retamos a que lo preparen que lo preparen con las frutas que más les guste y que ese almíbar le adicione lo que más les guste también esta vez lo hicimos con limoncillo con canela y pimienta pero cada quien encontrará la medicina que necesita recuerden que las frutas y las plantas son muy medicinales son nuestra medicina del día a día ya el reto es que consulten cuáles son las que más les gusta y las que más necesitan que la medicina la encuentren en la cocina y que la compartan en familia entonces los dejamos y estén pendientes con el boticario y eso que es el centro cultural y su toma patrimonial y su mente que la medicina nosotros tenemos que eso se que